El uso del carboncillo en diversos dibujos es una técnica bastante utilizada desde la antigüedad. Nosotros en nuestro vídeo de aproximación o nuestro vídeo de inicio del tema del carboncillo, vamos a ver la utilización de los diversos carboncillos como grosores, como diversos tamaños de carboncillo o diversas durezas de carboncillo, así como la utilización de papel, la utilización del difumino para difuminar, como otros lápices de carboncillo comprimido, como pueden ser los Conte a París, y así como la utilización de diferentes papeles o cómo funciona el carboncillo en diferentes papeles. Todo esto lo veremos en este vídeo y espero que os guste, os sea de agrado y aprendamos mucho a cómo utilizar el carboncillo y también a cómo mezclarlo con lo que ya sabemos sobre grafito. Entramos y empezamos con nuestro vídeo. ¡Adelante! ¡Ánimo! Hola de nuevo, vamos a hacer una presentación rápida de los materiales que vamos a utilizar empezando por, lo primero, las superficies sobre las que vamos a pintar con carboncillo, ¿vale? Vamos a utilizar tres tipos diferentes de papel, o por lo menos en clase vamos a utilizar dos en concreto diferentes, ¿vale? Yo os expondré otro más y os daré visiones de otros papeles diferentes con los que podéis utilizar y el carboncillo es bastante agradecido con el mismo. El primero es nuestro blog de esbozo que ya estamos trabajando sobre él, el que tenemos en clase, con el que hacemos los dibujos normalmente de pruebas y demás. Sobre él quiero que trabajéis mucho, o sea, que hagáis distintas pruebas y distintos esbozos, distintos dibujos para ir probando cómo se desenvuelve el carboncillo sobre él. Este sería nuestro primer papel. Nuestro segundo papel que vamos a utilizar, que yo os he mandado que adquiráis, es el canzón, el canzón, ¿vale? El canzón Bristol, ¿vale? De tamaño XL, tamaño A3. Este es un papel bastante diferente, es bastante más fino, como muchos de vosotros decíais, resbala bastante, pero queda con un efecto bastante bonito cuando utilizamos carboncillo sobre él y nos queda bastante bien, ¿vale? Es otra forma de desenvolverse o de ver cómo se desenvuelve el carboncillo sobre otro material diferente. Y después también yo he utilizado en mis dibujos, en alguno de ellos, he utilizado papel de acuarela. Yo soy amante del papel Arches de acuarela, papel de acuarela que no sea demasiado grueso, de 185 gramos, y en tamaño ya A3 para hacer dibujos grandes y tal, y que sea de grano fino, que sea de grano fino, aunque se puede usar de grano grueso o de grano más satinado. La cuestión es que también nos da un efecto muy diferente el papel de acuarela trabajado con el carboncillo, ¿vale? Haciendo una pequeña tinte en color gris y después trabajando sobre el carboncillo que da unos efectos bastante bonitos y bastante chulos, ¿vale? Esto sería en cuanto a los papeles. En cuanto a lo que es el carboncillo en sí, ya expliqué en clase o es di en clase que habíamos adquirido unas cajas de carboncillo, unas cajas de carboncillo, en las cuales vienen, yo ya he sacado los tres tamaños que vienen, un tamaño grueso, un tamaño fino y un tamaño intermedio. Y aparte yo también tendré algún tamaño extra grueso, ¿vale? Para que vosotros podáis ir trabajando con ellos de diferentes formas y ir curioseando con el material. Es interesante que con el carboncillo curioseemos mucho y veamos qué posibilidades nos va dando, ¿de acuerdo? Aparte de eso, aparte de ese material de carboncillos que venía en diferentes cajas como esta o esta, que yo repartiré en clase, también os dije que comprar ahí, o os mandé a comprar los de Nitram, ¿vale? Los de Nitram. Los de Nitram os los mandé a comprar porque me parecen la mejor marca de carboncillos. Sobre todo por una cuestión interesante y es que vienen divididos por dureza, ¿de acuerdo? Por colores y por dureza. Por ejemplo, el color azul es el H, que es más duro y por lo tanto pinta más clarito o dibuja más clarito. Las manchas que podemos hacer son más claritas. El azul, después tenemos el naranja, que es el HB, que es un poquito más tierno y cual podemos hacer los dibujos un poco más oscuros. Después vendría el B, que sería el verde. El verde. Ya veremos cómo se saca la punta. Y después vendría el último, sería el B+. Que ellos le llaman B+, que sería como un 2B o un 4B, ¿vale? El cual, pues, pinta bastante más oscuro. Me interesa que tengáis esta gama de carboncillos diferentes porque, ¿veis los colores? De carboncillos diferentes porque de esa forma os vais centrando. Ya que domináis lo que son los HB, 2B, la nomenclatura del grafito, pues es lo mismo pero en carboncillos. ¿De acuerdo? Entonces es interesante tenerlo. Bueno, estos serían los carboncillos. Lógicamente, nosotros vamos a trabajar para difuminar con dos cosas fundamentales, o por lo menos para mí son las más fundamentales, o tres. Una puede ser utilizar un pañito, otra puede ser utilizar papel, servilletas de papel de cocina, que para mí es lo más interesante para difuminar, y después para retoques, pues, utilizar el difumino, ¿vale? Lo que sí es cierto es que con el carboncillo se mancha todo más, se impregna todo más. También utilizaremos el uso de la goma, nuestra goma maleable, que ya conocemos, ¿vale? Que no vamos a hablar de ella porque ya la conocemos suficiente, y después, algunos que tengáis las gomas finas, la Monocero esta, para poder dar retoques más finos, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí serían más o menos los materiales. Después, bueno, como os dije en la introducción, están los lápices que os pedís, que son de carboncillo comprimido, por decirlo de alguna forma, que son un poquitín más grasos que los carboncillos normales, pues los carboncillos normales son un poco más secos. Ahora lo veremos sobre los papeles, cómo funcionan, ¿vale? Que son los Conté a París, y veremos los diversos que hay, y yo os invitaría a que vosotros en casa hicierais pruebas, cogierais un dibujo, y empezarais a dibujar sobre dibujos, haciendo pruebas con los diversos lápices de Conté a París, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí serían los materiales. Continuamos con nuestro vídeo. Bueno, os voy a enseñar ahora los resultados obtenidos en diferentes papeles utilizando el carboncillo, para que veáis qué efectos tienen sobre los diferentes papeles. Empezamos por este dibujo. Este dibujo está realizado sobre un papel fino, sobre papel Bristol, canson Bristol. Las partes del fondo, las partes de relleno, de grandes masas de color oscuro, están realizadas con carboncillos, con carboncillos de distintos tonos, ¿vale? Como veis, el fondo es más claro, la parte de los hombros es más oscura, la parte del pelo más oscura, ¿vale? Os lo enseño un poquito más para que veáis que se puede sacar bastante realismo en este tipo de dibujo hecho sobre papel Bristol, bastante fino, ¿vale? Un papel bastante fino. Continuamos. El siguiente está hecho también sobre papel Bristol. También sobre papel Bristol y también sale unos efectos bastante buenos, porque el papel Bristol nos permite mucho borrado, mucho borrado, aguanta mucho borrado, y permite también poder hacer difuminados con el carboncillo bastante grande. Esto, lógicamente, estos dibujos están combinados con grafito para que el efecto sea más bonito, queden bastante mejor. Este también, papel Bristol. Este es un ejemplo de utilización de papel de color gris. El papel de color gris se ha utilizado, sobre todo, grafito, y un poco de carboncillo en las grandes masas de color oscuro. Primero se rellenan las grandes masas de color oscuro, de color oscuro, y posteriormente se va afinando con el grafito. El efecto es bastante bonito. En algunas partes se le ponen algunos toques blancos con el conté a paris blanco, ¿vale? O el carboncillo blanco, que ya veremos cómo se usa, porque utilizamos el color de fondo del papel, que es un papel gris, como medios tonos, en las partes de los medios tonos, ¿de acuerdo? El efecto es bastante bonito y queda muy bien. Siguiente tipo de papel. Mirad, este es un tipo de papel de acuarela. La utilización del papel de acuarela. Como veis, lo voy a acercar bastante. Es bastante más rugoso, ¿vale? Se ha combinado el carboncillo con el grafito. El grafito para las partes más finas. Para las partes más finas. Y el carboncillo para las partes más oscuras, ¿vale? También un toque de carboncillo blanco en alguno de los sitios para las luces. Y utilizamos este papel, que es de acuarela, que está tintado. Tintado de alguna forma. El papel no es tan oscuro. El papel es, ¿veis? Bastante más claro. ¿Vale? Es otro efecto interesante. Otro ejemplo de utilización de papel de acuarela, pero un poco más fino sobre este dibujo. Este es un papel de acuarela. Utilizamos un papel acuarela en un formato grande y hemos utilizado el carboncillo sobre él, sin tintar esta vez, ¿vale? Incluso en algunas partes, como es el pelo, que queríamos conseguir ese efecto de enmarañamiento, ¿veis? Hemos utilizado el grafito, el carboncillo, directamente, ¿vale? Sin difuminar y sin nada. Lógicamente, todo esto es un proceso, que ya veremos el proceso para los dibujos. Lo que quiero ver es cómo enseñaros cómo responde el carboncillo en diferentes papeles. Otro ejemplo es el papel de acuarela, otra vez. Este es papel de acuarela. Es papel, no es de grano, es de grano fino, es de grano bastante fino. Sin embargo, me produce ciertas rugosidades en la textura, ¿veis? del dibujo final, como queda. El dibujo final queda bastante bien porque se afina después con el grafito. Entonces, la combinación de carboncillo en ciertas partes con grafito en otras da un efecto bastante bonito y muy interesante. Este es un papel también tintado, como veis. Hay partes que quedan en blanco. Esto es un papel totalmente tintado porque no es así de oscuro. Es bastante más claro. Papel de acuarela. Una oscuridad superior. Se le puede meter una oscuridad superior al papel y oscurecerlo bastante más, ¿veis? Como está bastante más oscurecido. Quería resaltar las caras oscuras de estos personajes, de estas personas. Meterle el carboncillo en las partes más negras, más oscuras. Y en las masas de color oscuro, pues también. Y resaltarlo con el blanco de los ojos, el blanco de los dientes y alguna otra sombra que va en blanco con el carbón en blanco. ¿Eso por qué lo puedo hacer? Porque estoy sobre un papel tintado, ¿vale? El efecto es bastante bonito. Otro ejemplo de trabajo sobre papel de acuarela. Tintado, levemente tintado. Este está tintado más suave, ¿vale? Y hay un trabajo bastante grande de carboncillo en las partes, en las zonas negras, oscuras del vestido y en la parte oscura de la cara. Combinado con grafito, ¿vale? ¿Qué es lo importante de este papel? Que al tener cierta textura, si yo me acerco, aprovecho esa textura para los poros, las partes de la cara, etcétera, etcétera, las arrugas que me interesa que se vean de una forma en concreto. ¿De acuerdo? Pues esto sobre papel de acuarela. El autorretrato sobre papel bristol, papel fino, 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 fino. Utilizamos la parte de aquí para el carboncillo y las partes oscuras también con un carboncillo más claro. Papel bristol fino. Papel de acuarela con el tintado de diferente color, pues también nos da un efecto muy bonito. Y rayado todo va en zonas bastante oscuras con el carboncillo. Este es un ejemplo de utilización de sanguina de los Conté a París que os dije que son estos lápices de carbón comprimido de colores, pero utilizando el de sanguina, ¿vale? En un papel un poco enverjurado, con un poquito de grosor, ¿vale? Que permite que el grano, o sea, el polvillo de la sanguina se introduzca dentro del poro, como veis, si lo ampliamos, se introduce dentro del poro del papel. Un efecto bastante bonito también. Siguiente utilización del carboncillo sobre papel de acuarela fino. Un papel de acuarela bastante fino, en el cual se le dan grandes masas de color oscuro, otras masas más claras, un poco más claras de medio tono, y se va afinando con diferentes tonalidades, borrando con la goma, etcétera, etcétera. Otra utilización sobre el papel Bristol, sobre el papel fino. Este es un papel fino, 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 en el cual hemos utilizado el fondo para el carboncillo, bastante, bastante profundo. También sobre el dibujo, con dos sombras que tiene una sombra aquí, una parte más clara y tal, y después a la parte de la cara se le dan a las grandes masas de color oscuro, con el carboncillo, y se afina con el grafito en zonas que queremos afinar, como pueden ser el bigote, el pelo, los ojos, etcétera, ¿vale? Da un efecto bastante bonito y bastante bien conseguido sobre el papel Bristol, ¿vale? Y el último que me quedaba, que voy a coger lo de aquí arriba, un segundito, es el papel de, de sketch, o el papel de, de, el que usáis todos los días en clase, ¿vale? El papel de esbozo, ¿vale? Aquí dos ejemplos de carboncillo sobre papel de esbozo. Este ojo, por ejemplo, que lo tengo pegado aquí en mi, en mi estudio, queda bastante bien con el carboncillo, ¿veis? Muy bien, queda muy bien con el carboncillo en el papel este que hemos visto, y una nariz, por ejemplo, pues también, ¿vale? Se combina con el blanco, se combina con, limpiando con, con la gomita, veis como ciertas partes interiores del ojo, donde está el lacrima, donde está esta parte, incluso de la pupila, pues se blanquean con un borrado, con un borrado, muy pormenorizado, muy delimitado sobre cada una de esas partes. Bueno, esto sería también la utilización del carboncillo sobre otro tipo de papel, que es sobre el que más lo vamos a usar. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí nuestro vídeo, continuamos en la siguiente fase. ¡Gracias!